Si te sientes débil, dile Señor aquí estoy, estoy levantando, dándose gracias Señor, por una nueva oportunidad que te superamos. Levanta tus manos en esta mañana hermano, si tú te has sentido débil, levanta de las manos al Señor, y dile Señor a veces me siento tan débil. Levanto mis manos, que sin ti Señor no puedo hacer nada, pero con tu fuerza, con tu poder, con tu Espíritu Santo, tengo toda la fuerza que necesito, tengo todo el ánimo que necesito, porque tú me lo has Señor. Que no tengas fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mi problema. Gracias por traerme a un templo, donde se alaba el santo y le dices nombre de Dios. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Cuando levanto mis manos, con tus problemas, por grande que tú pienses que sea, que las manos del Señor son chiquitos. Todo esto es posible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Y esta mañana tú lo puedes decir junto a con él. No hay problema que sea más grande que con Dios. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Y comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Y comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Y descargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Te damos gracias Te damos gracias en esta mañana Te damos gracias Gracias Padre Porque tú eres El Rey de Reyes Y Señor de Señores Gracias Padre Por todos los que están aquí presentes Bendiga a los señores De una manera especial Señor Si han venido Señor Necesitando de ti en esta mañana Que no salgas de este lugar Sin haberte conocido a ti Como el Salvador de su vida Bendiga al resto de este servicio Bendiga al mensajero en esta mañana En el nombre de Cristo Jesús Amén